El calma te llega en la calle Las balas son ciegas, no ven donde pegan, no se salva nadie Si viste la movie prendida en candela, mejor que te caiga Por una moneda se entrega la oía, tu tira y no falle Solo di todo en la calle I gotta stop, nada tengo, se escuchó el boom, 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 boom Todo el mundo rum, 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 por los calles con él I gotta stop, nada tengo, se escuchó el boom, 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 boom Todo el mundo rum, 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 por los calles con él Corrante que suena el click, clap, cuando el reloj te hace tick, tap Cuídate de aquel fulano, que la mano te apretó Si te equivocas ya no hay bate, borre sangre, come y date Cuídate de aquel fulano, que la mano te apretó No dispuesto pa' ganar También hay que saber perder Lo bueno es pa' sumo a marcar Olvidándotelo de ayer Lo bueno y lo malo siempre va a estar Si elige el camino oscuro Lo bueno desaparece Bro, los dedos es moza Tómate, llegué en la calle Las balas se osiegan, no ven donde pegan, no se salva nadie Si viste la movie prendida en candela, mejor que te calle Por una moneda se entrega la villa, tu tira y no falle Solo di to' de la calle I gotta stop, me detengo Si suena el rum, 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 rum To' el mundo Rum, 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 rum Por los calles, grunes I gotta stop, me detengo Si suena el rum, 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 rum To' el mundo rum, rum, rum Por los calles, grunes El alma te llega en la calle